Segovia estrena web de movilidad. Movilidadsegovia.es depende de la Concejalía de Tráfico, Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Segovia y ofrece información útil como seguridad vial, estado del tráfico o geolocalización. Muchos ciudadanos no saben qué es movilidad. Es todo esto, todo lo que influye al tráfico, lo que influye a las actividades propias de la movilidad, lo que influye a todos los recorridos, sean ciclistas andando en taxi, en autobús y todo lo que sea de la seguridad vial y de la educación vial y esta página pretende dar coherencia a toda esa labor. Además, la nueva página presenta la Oficina de Movilidad, que es la responsable del desarrollo armónico de la implantación y seguimiento de las propuestas previstas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de Segovia. Otra oficina, llamada Departamento de Tráfico, está destinada a la gestión de trámites administrativos relacionados con la gestión del tráfico, como autorizaciones para señalización viaria, vados, volardos, pasos de vehículos pesados, autorización de mudanzas, emisión de tarjetas de carga y descarga, tarjetas de residentes en zonas hora, tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, etc. La web ofrece también información sobre el estado del tráfico, recogiendo las incidencias que se vayan produciendo, además de la información de tráfico y meteorológica de la DGT y de la EMET. El servicio de geolocalización permite ubicar taxis, líneas de autobús, bicicletas o parkings en la ciudad de Segovia. ¡Gracias!